¡Gracias! 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 ¡Fantástico! ¡Al Pólamo! ¡Que siente del nuevo! ¡Para recibir ese bonito aplauso! El turno ahora es para Luis Salerno Jirio. El turno es para el Joco más loco. Luis Salerno. Haces ingreso a la Espeña Metallica. Ahora, presten mucha atención a las siguientes indicaciones. Ya en esta oportunidad vamos a invitar a una señorita o una señora que venga a participar junto con nosotros. Y luego la vuelta. Nos tiene que estar en el 100% segura. Y si tuviera una cámara mucho mejor, habrá sido un bonito recuerdo suficiente de 100%. ¿Estoy invitando a uno? Señorita, ¿eh? No tengas miedo. Si tuviera su cámara mucho mejor. Ahí está. Un fuerte aplauso para la señorita. ¿Se ve que tu novio lo tiene mucho? No está preparado. No tengas miedo, señorita. Ya que este año lo hemos realizado más de 100 veces, ¿eh? La cual solamente hemos variado lo que está ahí todavía. Nada más. ¿Qué tal? Gracias. Gracias, y bueno, por favor. Véngase, mi amor, véngase. ¡Uh! ¡Ah! Despacito. y por ejemplo, la pantalla va a ser la derecha despacito y luego el mundo de la televisión. Ahora sí. Cierre que quiero la pantalla. Mi amor, aquí, al centro por favor, despacito. Gracias, gracias. Miradlo al público por última vez. Espera. No, retira, señorita. Préstimo mucha atención en este año. ¿Cómo te dirás? Gabriela. Gabriela, que me acerque a mi telecos. ¿Y para qué me preguntan eso? Para dejar más caras y un alambre. Oiga, por favor, no me asusten. Gabriela, que tenés que ir yo participando en este año. Préstimo mucha atención. Ya que al recorrido de la motocicleta, no te vayas a mover por nada del mundo. Sí, porque si te mueves, podría ser la última movidita de tu vida. Sí. Sí. ¡Vamos, Inés! Al público preste mucha atención. Hay señores de prestación. pero la señorita parece que no se mueva por nada de un solo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!